Yo me siento, lo puedo decir, en casa, porque los que son de esta área saben perfectamente bien el alcalde, representante Humberto, Cecilia, que yo por estas tierras y aquí especialmente en Coclesito he estado muchas veces. Muchas veces, inclusive hemos pasado noches, recuerdo noches donde dormíamos con esas hamacas que parecen como un chinchorro, esas hamacas delgaditas, negras, y siempre la familia Sánchez aquí, que está cerca de aquí, nos reuníamos y conversamos de muchos temas, de muchos temas, y esta montaña la conozco, y los ríos del área también los conozco. En varios de ellos nos bañamos, el agua fría, pero es una experiencia muy linda. Yo por esta región, inclusive por aquí, llegábamos y agarrábamos el río Cocles del Norte y terminábamos en el Caribe, metido en estas montañas, hablando con la gente, disfrutando, porque los que me conocen saben perfectamente bien que lo disfruto. Si es que cuando se habló de una gira acá a Cocles, a la provincia de Cocles, se habló inicialmente de Pernomé, y es el 31 de julio, la provincia me parece adecuada, en Pernomé he estado muchas veces, pero el 31 de julio, el lugar en esta provincia, y en Panamá, es Coclesito, por razones obvias, por razones obvias. Miren, nosotros estamos viviendo, el mundo y Panamá, obviamente, estamos viviendo situaciones muy difíciles, muy difíciles, situaciones inesperadas, imagínense estar aquí hoy con mascarilla, haciendo un esfuerzo de verle los ojos a la gente y tratar de poder reconocerlo, cuando llegamos aquí nos abrazamos, y nos invitaban a un café y a unos patacones, y también carne de búfalo, y también una chicha de borojó, para los que tienen más edad se las recomiendo, es una chicha bien potente, y carne de búfalo rica, pero son situaciones que no esperamos, una pandemia, imagínense hablar de una pandemia, que ha estado azotando al país y al mundo de una manera veloz y muy dura, pero estamos aquí, y estamos aquí como país, como presidente, esa frase uniendo fuerzas nunca es tan apropiada como en estos momentos, es donde tenemos que unir fuerzas de verdad como país, aquí no hay margen para segundas agendas o agendas ocultas, ya llegará el momento, ya llegará el momento cuando salgamos de la pandemia, pero ahora el tema es unir fuerza, en momentos difíciles, lo inteligente, el sentido común, que a veces es el peor de los sentidos, el menos común de los sentidos, nos dice, tenemos que unir fuerza, aquí hay margen, es para ser, y no para estar hablando y diciendo cosas, aquí tenemos que unirnos, porque esta batalla no es solamente un sector, es una batalla de cada uno de los panameños, de cada uno de los panameños, fíjense, ayer, bueno, tuve la juramentación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, ayer a esta hora, estaba hablándole a los ejecutivos de Empresas de Panamá, el viernes estuve en el Valle de Tonosí, con pequeños productores, diciéndole, aquí hay un gobierno aliado, llevándole un alivio a esos pequeños productores, del área de los santos, conversando con ellos, y hace dos jueves en San Miguelito, en el Panamá, en los barrios, allí, nombrando 20 promotores de salud, y hablando con el equipo de trazabilidad, un equipo interinstitucional, y hoy estoy hablándole a los ejecutivos de Coclecito y parte de Cocle, pues cada uno de ustedes como microempresario son ejecutivos, y por eso es que hablamos de los cinco Panamá, es que no hay un solo Panamá, quisiéramos tener un solo Panamá, pero ayer le hablaba a los ejecutivos de Empresas, grandes, importantes, así como cada uno de ustedes, porque esto es sumando, yo les hablaba cuando les hablaba del diseño de lo que es la primera fase del plan de recuperación económica, que entre las cosas que se consideraron eran los cinco Panamá, y les explicaba cuáles eran los cinco Panamá, el Panamá moderno, ese es un Panamá, pero hay un Panamá de la clase media con necesidades también, y hay un Panamá el de los barrios, y está el Panamá rural, agrícola, como el del Valle de Tonocí, los que están aquí de Cocle y del distrito Omar Torrijos Herrera, y está también el Panamá de las comarcas, con sus realidades. Entonces, ese plan de recuperación económica, primero que tenía que considerar, y así se lo hice y por escrito al ministro de Economía y Finanza, que es quien coordina el tema de la economía, es que esa primera fase del plan de recuperación económica tenía que considerar los cinco Panamá. Y en efecto, así ha sido, y así se diseñó, y así lo presenté en la asamblea el primero de julio. Comenzamos en la pirámide de abajo hacia arriba. Si ustedes escuchan el discurso Lolén, se dan cuenta que de lo primero que estuvimos hablando fue de la banca de oportunidades para los micros, los más pequeños, que comienza este lunes 3 de agosto, ya a través de las sucursales del Banco Nacional y de la Caja de Ahorro. y de ahí en esa pirámide subimos a los microempresarios, gente como ustedes, digna, trabajadores. Y de ahí a los pequeños microempresarios, pero no olvidemos tampoco a los pequeños productores agropecuarios, a la agricultura familiar, a los pescadores artesanales y también en ese plan de recuperación económica están los barrios, en el programa Recuperándonos los Barrios para atender las infraestructuras en los barrios, los edificios, las multis, pero condicionado a que el trabajo es de la gente local. Y así sube la pirámide de la primera fase del plan de recuperación económica, pero no podemos dejar por fuera el fortalecimiento de las instituciones financieras de este país y el crédito a sectores importantes también del país que generan mucho empleo. No podemos dejar por fuera el sistema bancario panameño. El sistema bancario panameño es producto de lo que se conoce como el gobierno revolucionario. también están allí y también están en ese plan de recuperación económica a traer inversiones directas extranjeras. Pero ustedes los que están aquí fueron los primeros que cuando hablé con el ministro de Economía y Finanzas le dije comencemos en la pirámide de abajo hacia arriba y hoy a un mes a un mes de ese informe a la nación ya estamos entregando ese capital semilla ese apoyo al mejoramiento del negocio. El mensaje es utilícenlo bien pónganlo a producir pónganlo a producir que ese recurso les sirva para poder multiplicarlo un gran esfuerzo en momentos muy difíciles muy difíciles pero aprovechando este momento el 31 si dije bueno el objetivo obviamente es llegar a Coclecito y poder hacer efectivo ese apoyo a microempresarios como ustedes pero también un 31 de julio en Coclecito tenemos que recordar a Omar Torrijos Herrera y por eso también estamos aquí y por eso también estoy yo aquí en esta área y podemos irnos directamente al Cerro Marta Omar dejó su vida física dejó su vida física pero en todo el territorio todo el territorio de la República de Panamá guste le o no le guste a quien no quiera las ideas de Omar todavía siguen y van a seguir vigente y en ocasiones hacía yo preguntas cuando estábamos reunidos yo le preguntaba a la gente si Omar murió rico o millonario y la gente se quedaba como sorprendida de la pregunta y como no contestaban yo le decía yo le voy a contestar a la pregunta Omar no murió millonario porque ese no era el propósito de Omar pero Omar sí murió rico y la gente se me queda mirando cómo es eso bien sencillo Omar murió rico rico en el cariño que él dio y rico en el cariño que él recibió así murió Omar y la ubicación de esta tolda está bien ubicada y yo le voy a decir por qué está bien ubicada porque Omar no dijo una cosa y después hizo otra no Omar era un hombre que decía las cosas de frente no dijo una cosa y después hizo otra detrás de mí está la mansión de Omar esa casita de madera ese era su refugio eso era lo que a él le encantaba llegar aquí esa era su paz conversar con los campesinos con la gente humilde el saber popular y de aquí recargaba y entonces salía entonces para la gran batalla su gran misión su gran legado la lucha contra la quinta frontera la recuperación del canal y hoy así por la ligera cada año muy por la ligera sale una foto del administrador del canal con el ministro del canal entregando el aporte del canal para Panamá aporte que es muy necesario todos los años y especialmente este año aporte por ejemplo este año que esperamos que sea de mil setecientos millones de dólares sumen todos los años que ustedes quieran cuando este canal estuvo administrado por los Estados Unidos y sumen todos los años que este canal ha estado administrado por Panameño la conquista de la quinta frontera la descolonización esa bandera en el Cerro Ancón que cuando en las tardes la veo a veces siento en el corazón algo especial esa es la quinta frontera el gran proyecto de país liderizado por Omar pero en paralelo también había otro proyecto será un proyecto de inclusión de inclusión social de ver cómo cerramos la brecha entre los cinco Panamá una brecha enorme una brecha no solamente para este gobierno en pandemia una brecha que va a requerir muchos gobiernos pero en este podemos dejar sentadas las bases para que el país se enrumbe por el camino de una mejor justicia social y ahí es donde viene la sexta frontera la sexta frontera es ese camino largo difícil la sexta frontera es la lucha contra la pobreza y la desigualdad ese es el gran proyecto de este país yo voy terminando y aprovecho esta ubicación la pregunta que capa panameño debe hacerse en estos momentos qué podemos aportar cada uno de nosotros en esta guerra contra un virus invisible inmortal qué podemos aportar cada uno de nosotros cada panameño por muy humilde digno que sea o profesional o que pertenezca a otro partido político o a la sociedad civil aquí tenemos mi amigo el alcalde Eulalio Llangues de otro partido que no es PRD y cuando llegué pregunté ¿dónde está el diputado? lo invitaron porque esta es una lucha de Panamá esta es una lucha para que cada uno estemos hombro a hombro y lo dije en una entrevista estos no son momentos para que cuando estamos como país nadando contra la corriente algunos panameños con motivaciones oscuras lo que hacen es jalarle la pierna a otros panameños que estamos luchando contra la pandemia eso no tiene sentido y eso no es amar a la platina así no se ama el país tenemos que amarrarnos los pantalones como panameños y apoyar y seguir nadando contra la corriente pero juntos y después que pase la pandemia nos enfrentamos pero estos no son los momentos para estar distrayendo y para estar como lo he dicho en muchas ocasiones el hay que hay que hay que hacer y dejar de estar hablando la palabra no la voy a decir póngale una rayita y llénenla con lo que ustedes quieran es el momento de estar unidos de ayudarnos así como lo está haciendo ahora la Cámara de Comercio de Panamá esa es la forma de hacer las cosas podemos tener diferencia por supuesto por supuesto pero la diferencia hablemosla y al final digamos hey Nito Cortizo ¿en qué podemos ayudarte? usted sabe lo que significa en un momento esta naturaleza esa pregunta hey Nito Cortizo ¿en qué podemos apoyarte? así lo hizo la Cámara de Comercio de Panamá y no crean tenemos diferencias aunque este es un gobierno que ha sido facilitador y de puertas abiertas no solamente para el sector privado para los obreros del país los que me conocen saben perfectamente bien que así soy yo entonces yo invito a cada uno de nosotros a que seamos solidarios vivimos situaciones difíciles difíciles así como convence estas palabras si vivimos situaciones muy muy difícil lo he dicho cada minuto parece como una semana cada semana un mes y cada mes un año pero la solidaridad es el apoyo que le damos a otro en esas situaciones difíciles y no tienen que ser grandes cosas y yo voy a hacer dar un ejemplo que lo usaron la otra vez y se los voy a repetir para los que quieren usarlo de nuevo por muy humilde que uno sea por muy difíciles que estén las situaciones si usted en el patio de su casa o en su rosa cosecha ñame yuca ñampío toe dashín y ahora le voy a usar la que a alguno le va a gustar y la van a agarrar plátana con un plátano que usted le entreguen al vecino o vecina y un huevo de gallina le hace la diferencia le hace la diferencia por algo que sea muy chiquito ese es un gesto de solidaridad o decirle vecino que necesita que le puedo ayudar ese es un gesto de solidaridad entonces yo voy oxigenado de estar rodeado de gente como ustedes en este gobierno en este gobierno los panameños especialmente los más humildes tienen un presidente y un gobierno aliado nosotros no los vamos a abandonar créanmelo yo no lo he abandonado y tampoco lo vamos a abandonar gracias por el apoyo gracias por el cariño que recibo en muchos panameños de diferentes lugares yo termino diciéndole unamos fuerza que al final que al final a este virus de la mano de Dios y del apoyo de cada uno codo con codo hombro con hombro como ustedes lo quieran decir obviamente con el distanciamiento social mascarilla lo vamos a vencer no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir muchas gracias